Hey, Daniel Vendetta, Momo es, Jota Pistola, Dulo, Jota MZ Te parto el cuello bien duro como botella al madero Corazón puro de oro, no fecas siempre sinceros Luchando siempre con cronos, matando a un bustero Quien te prometa la luna, mentira no tiene dueño Ellos piden su engaño, muchos venden a su madre por un par de leños Ya no es extraño que se escriban metenso Demasiada puñalada, recibís y merecerlo Igual que matan, tú matas, sueles hacerlo Te penden humo con cara de estar contentos No creo en España ni en nadie de ese gobierno Y que le den a la derecha, la de extrema y la del centro Everybody full your hands up Nunca la visita fue consigna de talento Venimos del barro y del barrio del esfuerzo Hummus boys loco, estoy yo dos el templo Tengo el corazón en un puño Voy dando tumbos lo aseguro Estoy loco pero te juro Que si quieres joderme lo tienes crudo Dime que vas a hacerme ya Nada de lo que hagas me puede dañar Voy hasta el final y que me da igual eso de aparentar Solo quiero paz y fuego pa' la calle Génova La verdad quiero más, libertad ya no hay na' En una mezquita chapao Santiago Abascal Pablo Casado en un cayuco para Senegal Y aquí todos brindando y gritando He-Hop, don't stop negro Me estoy cagando en todo Me estoy cargando el mundo Lo moldeo a mi modo Somos vatos locos Putos perros rojos Hummus boys, niño Estamos saliendo del lodo ¿Qué está pasando? ¡Estamos en el mundo! Gracias por ver el video.